La lectura de este martes santo Queridos hermanos, la lectura de este martes santo nos ubica en el contexto de la última cena, donde Jesús, profundamente conmovido, declara ante sus discípulos que uno de ellos lo va a entregar. El drama de la pasión sobreviene sobre la vida de Jesús, pero Él sabe que nadie le quita la vida, Él la entrega por amor. En la cruz brillará la misericordia del Padre, porque esa entrega de Jesús es hecha por amor a cada uno de nosotros. Pidamos al Señor en este día especial que perdone también nuestras propias traiciones, que perdone nuestros pecados y que no dividamos a la comunidad. Que así sea.